El chira eres la perla, putana de la putana Recuerdo tus marineras, tus motitas palandadas Paseos en las canoas, al calor roden las bañadas Aunque lejos no me encuentres, no te olvidaré su día Recuerdo los picanos, los picanos, los picanos En casa de la colora, recuerdo con hecha velo Y en filaú de la timora, sabroso sabor del claro Servir en un chirigüe, además de su cebito De caballos, de blanco, de en casa de la cristina Y también de donde va Dios, en Cajima, Rafaela, mamá de la filión He de volver a mi tierra, en busca de mi la llana Recordando viejos tiempos, para seguir la parada Y de volver a mi tierra, en busca de mi la llana Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisada Ya saben que en todo el norte, se vende carne barata A cinco reales la libra, y un cholito de yapa Ya entro con la segunda, Manolo Recuerdo los picanos, en casa de la colora Recuerdo los picanos, en casa de la timora, sabroso sabor del claro Servir en un chirigüe, además de su cebito De caballos, de blanco, de en casa de la cristina Y también de donde va Dios, en Cajima, Rafaela Mamá de la filión, he de volver a mi tierra, en busca de mi la llana Recordando viejos tiempos, para seguir la parada He de volver a mi tierra, en busca de mi la llana Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisada